Parado, subi, parado, parado, te pasa Alesa Vuelta, vuelta, Nocho, vuelta, vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Tranquilo! ¡Eso! ¡Tranquilo! ¡Suscríbete! 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 ¡No te pasa! ¡No te pasa! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Terminemos! 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 ¡Bien! ¡Ahorita Alesa dale! ¡Ahorita Alesa dale! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Ganamos ahí! ¡Buenos! ¡Dale, que es la última, eh! ¡Dale, que es la última, atacho! ¡Alejos! Dale que es la última Dale que es la última, Tacho ¡Soltá! ¡Soltá! ¡Bueno! La vuelta acá La vuelta acá ¡Bien! 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 ¡Alejo! ¡Bien! 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 Bien, bien, bueno. Bueno, bueno, bien, bien, querido, bien, querido, de nuevo, mostrarte. Bien, 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 querido. Bien, 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 querido. Bien, 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 querido. Bien, 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 querido. Bien, bien, querido. La damos, la damos, bueno. Ahora, 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 ahora el pase. Bien, bien, bueno, bien, bueno. ¡Miramos, miramos, miramos! ¡Miramos, miramos! ¡Mirá, Kiki, dale! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡La pal, la palpa! ¡Mirá! 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 ¡Bueno, bueno, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡A la aguja allá, dale! ¡Ey! ¡Espuja! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelta Santi, dale! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Sí, sí, sí! ¡Vuelta! ¡Vení, volvé, volvé! ¡Vamá con lo que gana! ¡Bien, Ivo, bien! ¡Bien, Lope, buena! ¡Eso, eso! ¡Dentro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr ahora! ¡Sí, soltá! ¡Bueno! ¡Vamos a correr! ¡Golazo, Gol! ¡Gol! ¡Fue cambio! ¡Gordo! ¡Gordó! 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 ¡Sacamos! ¡Bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Kiki! ¡Bueno, Kiki, bueno! ¡Ahora, subí, ahora! ¡Ahora! ¡Corre, corre, Kito! ¡Dale, dale! ¡El pase, el pase, el pase! ¡Ahí, subí! ¡Concha de la lora! ¡Ya va a entrar, subí, ya va a entrar! ¡Dale! ¡Buena, Chuchi, buena, Chuchi! ¡Bien ahí! ¡Ahí tenés que estar, eh! ¡Bien, Kiki, Kiki! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Caco, que veo! ¡Caco! ¡Van! ¡Caralí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, estoy dormido! ¡No, estoy de ahí, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Eso, eso, eso! ¡Bueno! ¡Bien, bien! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Soltamos, soltamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Un pase! ¡Marcá un pase! ¡Bien, Pedro! ¡Muchas al開始! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacamos! ¡Bien! ¡Sube! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Es nuestra jueces! ¡Culi! ¡Culi! ¡Ablale Iván! ¡Ablale! ¡Cuídala muchachos! ¡Tranquilo sube! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Cambio juez! Acá hay otro, espalda Bueno, ahí va Tranquilo, tranquilo Vamos, vamos, vamos Dale, dale Aca en el lateralio, eh Vamos a ver los amigos Mira la marca, mira la marca Tranquilo 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 Seguilo de atrás, Pampa, queda solo Queda solo Tranquilo 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 Gol 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 Dale 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 Quedan 10 minutos Cambio, juegue Cambio Vete 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 Atento a los rebotes Vete 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 Tranquilo Vete Cuánto ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vivo! ¡Quizo! ¡Quizo! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ahora la apropiamos! ¡Dale! Marcos ¡Vamos! ¡Dale que estamos bien! ¡Dale que estamos bien! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Fede, dale! ¡Vivo! ¡Paso, paso! ¡Fede, Fede! ¡Soltamos, Fede! ¡Para abajo! ¡Fede, Fede! ¡Volvemos siempre! ¡Volta ahora! ¡Volta! 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 ¡Volta ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Pisa! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracca! ¡Fechelo! ¡Fechelo! ¡Folta! ¡Fiel, Filos! ¡Qué!? ¡Cállate! ¡Ché! ¡Cambio juez! ¡Cambio juez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!